y quieres a lo que yo el pase élite o diamantes ya nos exhibiste mi amigo acá te enseño mi página web www.somagammer.xyz donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente libre de baneos ahora si bien de los amigos y sobre todo con la mejor seguridad así de que somagamer.xyz link en la descripción qué buen servicio hola qué tal amigos de youtube no te precales saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y porque en esta ocasión mi amigo somero te vengo a platicar sobre el regreso de varias cosas para acá free fire también sobre los adelantos que tendremos con respecto a la navidad también por acá más o menos mi teoría de a qué precio estaría viniendo lo que es cronos todo esto te lo voy a estar diciendo por acá dentro del vídeo pero antes mi amigo ya sabes pues te invito que te suscribas al canal muy importante que active la campanita notificaciones y reviente de likes este vídeo ya saben mi amigo si no dejas tu hermoso like no te crecerá el feeling es más ya sabes que si tú dejas dislike es porque te gusta te encanta el feeling pero mi amigo bueno nada solamente es una pequeña broma de de que estamos por acá para servirte el día de hoy mi amigo y traemos para acá lo que son las mejores noticias te traigo para que algunas filtraciones y todo así que mi amigo a reventar de likes se ha dicho mi amigo antes quiero por acá saludar a los siguientes cracks a brian ruiz a jejo hernández al visito hn a marvin zuniga a escarsena john smith puesto que ellos obtuvieron bastantes likes en mi vídeo anterior ya sabes tienes que pedir muchos likes por acá en tus comentarios para no morir y para que aparezcas en un próximo vídeo mi amigo ya ya basta por ahí de tanto spam ya dimos ahí los saludos y todo a los amigos para los cracks por acá del canal pues te cuento que regresará lo que es esta skin de el santa militar ya en el área de brasil ya están apareciendo lo que son estos banner con respecto a este regreso déjame por acá abajo los comentarios que tú crees ya que esta skin del santa militar la regalaron hace un año aproximadamente santa militar es el la barba te recuerda a alguien obviamente este es el santa militar mis amigos por lo cual te digo se estaría viniendo ya los próximos días ya en la otra semana sería anunciada lo que es la nueva agenda semanal que ya estaría a partir del próximo martes en el cual se estaría anunciando estos eventos mi amigo garena realmente invirtió demasiado dinero en el evento pues de crono y obviamente pues no va a implementar cuestiones de navidad esto es lo que yo tengo entendido hasta el momento puede hacer de que se venga algún mini parche sin embargo no lo creo tan posible no lo creo tan posible porque tendrían que adecuar lo al juego ya sabes lo que son la programación y todo no creo de que en tan poco tiempo lo puedan hacer pero si ellos quisieran es posible pero no quiero que te ilusiones no vendrá nieve no vendrá nada similar a esto más bien vamos a tener reciclaje que es prácticamente es esto que tenemos vea por acá lo que es el santa militar la verdad está bastante épico y ahorita te voy a mostrar para acá otras cuestiones que se estarán viniendo eventos que estarán llegando acá de manera paula así es de que mi amigo por acá a continuación te muestro lo que son estos paquetes estas skins se estarán viniendo ya próximamente tenemos por acá el paquete coronel ártico que es prácticamente la skin de la chica como estás observando por acá en pantalla en la verdad seguimos por acá con el reciclaje en free fire pero bueno las cosas como son mi amigo estás observando por acá en pantalla ese atuendo que tiene bueno está bastante bonito aunque yo no me gastaría diamantes en este skin por favor las cosas acá las se las digo yo a ustedes lo que yo siento lo que yo creo de las skins pues la verdad no me parece eso de que se estén reciclando las cosas pero bueno ya sabes cómo es la arena es su decisión mi amigo aparte de eso a continuación te muestro por acá lo que sería este bueno este sombrerito o gorro como le digan por ahí en tu país de lo que es el paquete del oso polar cabe resaltar que esta es una skin tanto para hombres como para mujer seguimos por aquí con las cuestiones que tenemos tenemos por acá lo que es el paquete de la señora noel que estará viniendo ya próximamente el paquete de la estrella 2019 también que este fue un paquete que lo dieron totalmente gratis mi amigo también tenemos este paquete estrella del año nuevo como estás observando por acá en pantalla esto es propiamente dicho ya del año 2019 también el osito del mal estará regresando otra vez por acá es esta skin que estás observando es tanto una skin para hombre como para mujer bueno y como se hace por ahí en el banner anterior pues prácticamente nos mostraban todas estas skins tenemos esta m1014 de navidad también mi amigo yo recuerdo que estas skins no traían nada de atributos refrescante para trabajo la memoria si traía atributos tenemos este paquete de jengibre también tenemos estos zapatos es esa chaqueta de disparo sónico que estará ya implementándose ya próximamente por acá dentro de free fire mi amigo la verdad se vienen muchas muchas cosas por acá recicladas muchas cosas de regreso cabe resaltar que por acá en esta caja nos muestra lo que señor morfeo lo que es unos tokens de campanitas probablemente se venga a través de cajitas este evento o de repente que arena lo implemente a través de eventos web para que nosotros podamos conseguir lo que son estas skins totalmente gratis por así decirlo entre comillas mi amigo son así es mi amigo que por acá te voy a mostrar por acá unas cosillas que tendremos me vas a decir a ver soma gamer pues con respecto a qué evento o por qué dices de que va a venir santa militar que estará regresando porque ya esta imagen se filtró en otras regiones en donde viene el santa militar lo que es ese osito de peluche le digo yo que es un osito de nieve y también prácticamente tenemos esa skin que está al lado izquierdo mi amigo a garena le encanta reciclar y obviamente estará regresando esas skins yo te lo doy por sentado también en la región de brasil está llegando lo que son los puños helados mi amigo pero con una variante que también tenemos ahí lo que son los puños de fuego entonces vinieron ambos ambas skin bueno yo pienso que la verdad garena debería ser un poquito parejito con esos eventos y si hay un evento así en esa región pues debería venirse también así por acá si te das cuenta si entras al juego pues prácticamente ya te aparece este banner totalmente activo donde dice siente el frío y supuestamente mañana estará llegando ese bueno ese evento obviamente ya lo había subido por acá yo al canal pues también tenemos esta bueno este banner que te voy a mostrar por acá a continuación que ya está dentro del juego pues yo pienso que a la región de la tam también estará llegando mira mi amigo te soy honesto te soy honesto la verdad garena se la rifó en esta navidad porque no nos trajo nada nada alusivo a la temporada por lo cual estamos enojados muchos de nosotros y las cosas como son mi amigo pues bueno a otra región está llegando lo que son los supermercados y a la región de indonesia lo que son la lo que es la tienda misteriosa así es de que mi amigo por favor quiero que participes acá abajo en los comentarios y me dejes que tipo de evento te gustaría que viniera te gustaría que viniera una carretilla el supermercado o la tienda misteriosa cuéntame así es de que mi amigo por acá tenemos lo que son los bueno tenemos diferentes eventos por acá en esta otra región entre ellas se encuentra lo que es el supermercado también mi amigo vamos a irnos por acá la look royal porque te quiero mostrar algo por acá ya se encuentra lo que es las skins de los viajeros del tiempo que ya pronto estarán llegando solamente los vamos a ver así a grandes rasgos tenemos estas skins que la verdad yo siento que dejan mucho que desear bueno yo siento que Garena hubiera traído algo mejorcito para esta navidad pero dejémoslo ahí déjenme por acá abajo en los comentarios que les parece tenemos esta arma royal por acá en esta región y también tenemos este paquete angelical ángel cibernético por acá miren que belleza la verdad esta está muy muy épica la verdad a mí me encanta lo que es esta skin está muy chula está muy épica déjame por acá abajo en los comentarios que te parece si te gusta o no te gusta miren este cabello vamos a irnos por acá al área de donde está esta arma royal y estarás observando que tenemos esta, bueno no es una arma es una ruleta mi amigo es una ruleta royal que estás observando por acá en pantalla y prácticamente desde los viajeros del tiempo miren esa skin de la Thompson está muy chula está muy épica mi amigo esta es con temática de la incubadora que ya tenemos que estará viniendo ya próximamente miren esta belleza la verdad está bastante épica también tenemos esta M82B que estará viniendo ya pronto a nuestra región por acá en esta región por acá en esta región como les decía anteriormente tenemos este banner este no es un avatar de fiesta invernal 2020 miren dice por acá buenas fiestas tenemos por acá lo que son estas cuestiones yo me imagino que este paracaídas estará llegando a nuestra región ya sabemos que Garena casi siempre trae las cosas a Brasil primero y luego la regresa por acá a nuestra región también tenemos este evento del supermercado mi amigo que la verdad miren que la verdad miren a la región de Indonesia llegó lo que es la tienda misteriosa 13.0 mientras que por acá esta región vino lo que es este supermercado 9.0 que la verdad yo lo veo muy difícil que venga a nuestra región no creo yo subí un vídeo hablando sobre este supermercado solamente para que lo tomemos como referencia pero te digo la verdad yo no creo que se vaya a venir más que todo yo pienso que se estaría viniendo una es un nuevo evento mi amigo porque si te das cuenta por acá en esta región está este supermercado que la verdad a mí me hubiera gustado que viniera lo que sí es cierto que estará viniendo lo que es la tarjeta pase de élite del mes de diciembre con descuento muy probablemente esté viniendo en un evento que se llama full truck o algo así es una carretilla donde te viene lo que es el pase de élite con descuento por acá te lo voy a estar mostrando solamente te estoy mostrando por acá en pantalla la actualización de esta región con este supermercado que la verdad si se viene un supermercado la verdad también estaría muy chulo estaría muy épico porque como te vuelvo a repetir siempre que sea un evento que te traiga descuentos pues es una súper estupenda idea miren esa moto que está por acá ya te la había mostrado por acá anteriormente yo vamos a ver por acá tenemos el evento de grafiteando vamos a ver qué más tenemos por acá esta es la skin de las que te estaba hablando amigo que es prácticamente la skin del comandante comandante lc que así se llamaba en nuestra región sin embargo por acá en esta región está llegando con el nombre de comandante ártico vean por acá prácticamente esta es la skin que es prácticamente una skin reciclada yo pienso que en el evento que se venga si se estará viniendo lo que es esta skin porque a Garena le gusta reciclarme amigos me recibe que sigamos por acá con las novedades continuemos viendo que más tenemos así es de que mi amigo por acá te muestro en pantalla lo que es esta filtración que ha salido el día de hoy y dice por acá full truck que es prácticamente una carretilla mi amigo una carretilla donde vienen diferentes ítems que vamos a poder obtener lo que son con descuento mira mi amigo la verdad lo más importante de todo esto es lo siguiente la tarjeta pase de élite yo creo que todos estamos esperando lo que son estos eventos para poder conseguir el pase de élite yo de hecho no lo he comprado porque la verdad estamos pobres la verdad esta cuestión que pasó este año nos dejó bastante golpeados económicamente hablando y esta sería una muy buena ocasión para poder obtener lo que es esta esta tarjeta verdad a través de este evento como estás observando en pantalla mi amigo puede ser que Garena lo cambie porque yo también podría apostar que pueda venir lo que es la tarjeta pase de élite entre el 23 al 25 con la temática de la rueda de la suerte bueno no sé si la conocen ustedes es una rueda de la suerte donde tú das un giro y te puede salir por nueve diamantes incluso el pase de élite bueno mi amigo y ya cambiaron para acá un poquito de noticias te cuento de que ya se viene lo que es la preventa del pase de élite del mes de enero ya la otra semana tenemos una nueva agenda semanal como ustedes lo saben pues se estará viniendo nos están dando spoiler pues prácticamente de lo que estará viniendo tenemos lo que es estas skins que son prácticamente las skins principales del mes de enero y acá abajo cabe resaltar que nos muestra lo que es la preorden exclusiva como recompensa de este pase de élite de enero que se trata de una granada bastante épica mi amigo la verdad esta skin está bonita pero bueno muchos han estado juzgando por ahí dentro de las redes sociales que ya Garena no saca cosas buenas pero bueno ustedes me dirán por acá abajo mi amigo y ya para culminar por acá el vídeo pues prácticamente te quiero platicar sobre el personaje Cronos que muchos me han estado preguntando Soma Gamer como va a estar viniendo como va a estar apareciendo a muchas regiones estuvo llegando por solamente un diamante mi amigo por lo cual se ha estado haciendo bastante la viralización de que estará viniendo casi que regalado por un diamante obviamente recarga 100 diamantes y te lo darían mi amigo yo te soy honesto y quiero ser realista con la región de la TAM yo pienso que a nuestra región estará llegando por 600 diamantes ¿por qué? porque ya conocemos a Garena que con nosotros siempre hace fiesta mi amigo así de que me pido por favor déjame acá abajo en los comentarios cuál de toda esta información fue la que más te impactó cuál fue la que más te gustó por supuesto me ayudas mucho dando pulgar arriba dejando tu like suscribiéndote mi amigo Somero de esta manera me despido un abrazo de Soma Gamer Gracias por ver el video